¿Qué hay gente? ¿Cómo andan? Les habla el Japo. Un video rápido que les voy a dar para todos los que son de Argentina y están comprando con tarjetas compras en el exterior. Aparentemente quieren unificar los dólares. Nosotros veníamos con un dólar que más o menos estaba de 6.50 porque era el oficial más un 75%. Actualmente unificaron todo lo que es el dólar de ese cuatarraro que está por ahí, otro dólar más que no me puedo acordar el nombre y el dólar de tarjeta. Que van a pagar 7.31, pero por lo que vengo viendo no hay límite. O sea, si compran 400, 500 dólares o cualquier cosa afuera se le va a cobrar ese 7.31. Así que tengan en cuenta el valor que van a tener. Generé este video rápido, un video informativo para que sepan porque generalmente se venía manteniendo ese valor y a partir de ahora va a quedar en 7.31. No, 7.31 para Argentina. Ya compren 100, 200, 300 dólares en el exterior en alguna compra o lo que quieran hacer. Les va a venir ese valor. Así que por favor, espero que lo vean. Se los voy a poner para aviso importante. Gracias. Ponenle a like, suscribirse y compartir. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.